Venga vecinos, firmad todos, para que la banca sea pública. Alquileres o hipotecas que no nos condenen de por vida al mal vivir. 15% como máximo del sueldo para pagar el recibo. ¡Salud! Agua, gas, luz, transporte, teléfono, cesta de la compra, vivienda, garantizada por ley, derechos básicos para todos, ni un trabajador sin agua o luz o transporte. Que la banca sirva al pueblo y no a los bolsillos de los dueños de la banca. Toda la banca ha de ser pública porque la pagamos todos. Que los beneficios de la banca sirvan para hacer escuelas, hospitales, universidades, para crear empresas y dar trabajo, para financiar las pensiones o los subsidios de paro. La banca ha de ser de todos y no de los ricos. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vecinos, organicemos, no! ¡Firvemos todos y participamos del movimiento!